Bueno, estamos con Matías Muñoz de la RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Tu primer conferencia internacional. Así es, sí, mi primer evento internacional con la red. La verdad que estamos haciendo un trabajo enorme. Esto está lleno de información, lleno de cosas, lleno de gente. Es muy bueno, es muy bueno que los jóvenes y los jóvenes argentinos podamos tener participación. En este tipo de eventos, tuvimos muchísimas reuniones con muchísima gente importante. Estoy en un grupo con el resto de los jóvenes positivos de toda Latinoamérica y el Caribe, que formamos la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y del Caribe, Jóvenes Post-LAC. Y hoy, precisamente, nos juntamos con la gente de Don UCIDA Global, con el Coordinador de Juventud de Don UCIDA Global, con Luis Lures, el Director Ejecutivo Adjunto también de Don UCIDA, para plantear cómo va a ser nuestro trabajo como red regional y cómo van a apoyar desde Don UCIDA a las redes nacionales también, de acá a Ámsterdam, ¿no? ¿Y cómo se organiza la información de dónde ir y dónde estar entre tanta sesión y tanto simposio y tanto workshop y tanta cosa? Sí. Bueno, la verdad que nos vino muy bien que la International Aid Society haya diseñado una aplicación para poder elegir tu itinerario. Yo hace ya más de una semana que tenía más o menos visto a dónde iba a ir. También hicimos como una consulta dentro de Rahab, donde qué otros miembros que por ahí yo estoy representando en este momento, les hubiese gustado saber qué información. Entonces, el foco está en juventud, el foco está en derechos humanos, el foco está en PREP, el foco está en estigma y discriminación, el foco está en los nuevos tratamientos. Toda información como para poder hacer incidencia política cuando volvamos a Buenos Aires y pueda compartir toda esta información con el resto de la red. Y última, PREP. PREP, bueno, nuestra red ya tiene un pronunciamiento sobre PREP y no estamos a favor de PREP. Acá se habla muy bien de PREP, fue creo que el tema principal de la conferencia, todo el mundo hablaba de PREP. Nosotros en realidad en Argentina y como jóvenes positivos, trabajamos con jóvenes positivos, entonces creemos que la medicación o los esfuerzos en la compra de los medicamentos tienen que ser para los jóvenes positivos. Actualmente, menos del 50% de la población mundial está bajo tratamiento y estamos pensando en utilizar más recursos para la prevención. Entendemos, sí, que uno de los principales problemas son las nuevas infecciones, pero también la gente se sigue muriendo de sida y la gente necesita acceder al tratamiento. Muchas gracias, Mati. Gracias a vos, Lea.